Muy buenas del experto, si estás interesado en todas las novedades que nos incluye la nueva versión de Coldlink, Coldlink 1.5.0, quédate aquí porque en este vídeo las vamos a desgranar todas una a una. Antes de empezar quería contarte que la cadencia de lanzamientos o de releases de Coldlink se ha modificado en los últimos tiempos y a partir de ahora podemos tener unas fechas predecibles para las nuevas versiones de Coldlink. Esta es la primera versión que se lanza con esa nueva cadencia que nos ha llegado en mayo de 2021 y a partir de ahora las nuevas versiones principales se lanzarán cada seis meses. Por tanto, más o menos en noviembre de 2021 podemos esperar el lanzamiento de Coldlink 1.6. ¿Y por qué han tomado la decisión de lanzar las nuevas versiones de esta forma? Pues la verdad es que es muy sencillo. Anteriormente lo que hacían era decidir cuáles eran las nuevas funcionalidades que se iban a incluir en las nuevas versiones. Esto hacía que hasta que todas esas funcionalidades no estaban finalizadas no se lanzaba una nueva versión y por tanto se retrasaba el lanzamiento de otras funcionalidades porque algunas de ellas no estaban finalizadas. A partir de ahora, cuando llegue el momento de lanzar una nueva versión, si hay algo que no está terminado, se dejará para la siguiente y por tanto no se bloqueará el lanzamiento de otras nuevas características que puede ser interesante empezar a utilizar cuanto antes. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es instalar la actualización del plugin de Coldlink. Es muy sencillo, pero te lo voy a enseñar muy rápidamente por si tienes que hacerlo tanto en Android Studio como en IntelliJ. El proceso es el mismo, pero lo vamos a ver en Android Studio porque IntelliJ ya lo tengo actualizado para que veas cuál es el proceso. Así que nos vamos aquí al entorno de desarrollo. Normalmente en la parte inferior derecha ya os aparecerá una ventanita indicando que hay una nueva versión, pero si no aparece nos iríamos a Tools, Codelink, Configure Codelink Plugin Updates y aquí nos aparece ya la nueva versión en nuestro caso porque la ha detectado, pero si no la detectara le damos a Check Again para que nos busque las nuevas actualizaciones del plugin. Es importante saber que la versión de Codelink 1.5.0, la actualización de momento solo salta en la versión 4.2 de Android Studio. Así que si estás en versiones anteriores, échale un vistazo porque puede ser por eso por lo que no te esté actualizando correctamente. Así que le damos a Instalar. Esto nos instalará el nuevo plugin de Codelink que nos trae las nuevas características que ya podremos empezar a utilizar en nuestros proyectos. Aquí nos indica que el plugin será actualizado después de reiniciar, así que le damos a OK y podemos cerrar y volver a abrir el Android Studio. Como ves aquí, nos indica que se han instalado las actualizaciones del plugin de Codelink. Así que ya lo tendríamos todo listo para empezar a trabajar con ello. Y ahora sí, te traigo las 5 novedades más importantes que incluye Codelink 1.5.0. La primera de ellas es el soporte a los JVM Records. Si te dedicas al desarrollo Android, esta primera noticia tampoco te va a afectar mucho porque lo que hace es empezar a dar soporte para una nueva funcionalidad que existe en Java 16, que es el de las Record Classes. Las Record Classes es un equivalente a las Data Classes que ya teníamos en Codelink. De tal forma que si identificamos una Data Classes como una posible Record Classes, cuando la utilicemos desde Java nos va a dar compatibilidad para esa funcionalidad y nos la va a convertir automáticamente a una Record Classes. De tal forma que aprovechemos todas las funcionalidades que nos da este nuevo tipo de clases dentro de Java. Para utilizarlo, lo único que tendríamos que hacer es definir una Data Classes como lo hemos hecho de toda la vida. Ahora, Data Class Person, por ejemplo, que tenga un VAL name de tipo string y un VAL age de tipo int. Si queremos que cuando genere el bytecode, genere un bytecode que sea compatible con los Java Records, lo único que tendríamos que hacer es añadir la anotación JVM Records para que genere el bytecode necesario para poder utilizarlo como un record desde Java. Aquí nos está mostrando un error porque no estamos utilizando la versión correspondiente de Java que soporta los records, ya que estamos en Android y en Android tenemos que utilizar versiones inferiores. Pero si estuviéramos haciendo un proyecto Codelink con una versión mayor de Java, se podría utilizar sin problema. La segunda novedad importante es que ahora podemos hacer uso de las SEAL interfaces y hay algunas mejoras dentro de las SEAL classes. Por si no lo recuerdas, gracias a las SEAL classes tenemos la opción de informar al compilador de cuál es el número de subclases que una clase tiene. Esto es muy potente porque hará que el compilador nos ayude en tiempo de compilación a detectar si nos estamos olvidando de comprobar algunos de los posibles casos, algunas de las posibles subclases. Es por eso que a mí siempre me gusta llamarlos enumerados con superpoderes porque acostumbrados a Java es muy similar a lo que conseguimos con los enumerados. Pero las SEAL classes tienen un problema y es que son clases. Y como tal, independientemente de que tengan código o no, tenemos que escribirlo como una clase y por tanto eso hace que las subclases solo puedan extender de esa clase padre y por tanto tenemos que aplicar la herencia y no la composición y eso nos puede limitar un poco en algunas situaciones. Sin embargo, ahora con las SEAL interfaces obtenemos dos beneficios. El primero es que no tenemos la necesidad de crear una clase si no va a almacenar un estado y el segundo es que nuestras clases pueden implementar una o varias SEAL interfaces. Así que esto nos abre un mundo nuevo de posibilidades. Implementarlo es tan sencillo como utilizar la palabra SEAL delante de interface y todo lo demás será muy similar a lo que ya conocíamos de las SEAL classes. Aún así vamos a ver un pequeño ejemplo. Para implementar una SEAL class, si recuerda, lo único que teníamos que hacer era escribir SEAL class, darle el nombre de la clase, vamos a implementar por ejemplo una clase error y luego podríamos identificar las subclases asociadas a esta clase. Lo podríamos hacer aquí bien entre llaves o como lo voy a hacer ahora, pueden ser clases independientes. Por tanto podríamos tener una clase que sea, por ejemplo, generic error, que reciba un mensaje de tipo string y que extienda de error. Y podríamos tener otra clase que sea HTTP error, que tenga un error code de tipo entero y que también extienda de error. Si te fijas aquí hemos tenido que implementar una SEAL class que no tiene estado y esto nos obliga a llamar al constructor padre, es un poco menos eficiente, además no aporta nada al que esto sea una clase y es por eso que se han creado las SEAL interfaces. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la palabra reservada CLASS por INTERFACE y decirle aquí que ya implementamos la interfaz y nos necesitamos llamar al constructor. Luego ya si en alguna función que tuviéramos, por ejemplo, el error como un argumento de entrada, queremos utilizar un WHEN que nos devuelva un valor, es decir, un WHEN exhaustivo, podríamos hacer WHEN error y el compilador es capaz de detectar cuáles son todas las posibles subclases de la interfaz error y nos permite añadir todas las ramas que nos faltan y que para generar este resultado no necesitemos una rama ELSE porque ya estamos cubriendo aquí todos los casos y el compilador lo sabe. Otra de las novedades es que las SEAL classes y por supuesto ahora también las SEAL interfaces pueden estar en cualquier fichero. Hasta esta versión de Coldin, cada vez que creábamos una SEAL class, todas sus subclases tenían que estar definidas dentro del mismo fichero. A partir de ahora pueden estar definidas dentro de la misma unidad de compilación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos creando una librería, en cualquier fichero que esté dentro de esa propia librería podemos añadir nuevas subclases a esas SEAL classes o interfaces, pero desde fuera no nos van a poder añadir ningún valor extra. Esto añade aún más flexibilidad a la funcionalidad de las SEAL classes. Punto número 3. Las INLINE classes ya son estables. Estas clases son un poco especiales porque a nivel de Coldin, cuando estamos escribiendo código en Coldin se comportan como si fuera una clase normal, pero a nivel de bytecode lo hacen como si fueran valores o variables. Esto hace que podamos dar mayor semántica a nuestro código, evitando la complejidad que genera a nivel de bytecode que añadamos una nueva clase. Vamos a poner un ejemplo también de esto. Imagínate que quieres representar una contraseña, pero no quieres que sea simplemente un string porque el código no va a quedar muy limpio al detectar que eso es un tipo string y no un tipo contraseña. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues podrías hacer un wrapper de ese string y crearte la clase password, que lo único que tenga es un valor password de tipo string. ¿Qué pasa con esto? Que simplemente para representar un tipo básico nos estamos creando otra clase que representa un nuevo tipo, que por tanto va a generar nuevo bytecode y que va a penalizar en el rendimiento. Esto a lo mejor para que no sea tan repetitivo lo podemos llamar value o s, lo que queramos. ¿Qué podemos hacer? Podemos definir esta clase como una value class e identificarle que esto va a ser inline, con jvm inline. De esta forma el compilador sabe en tiempo de compilación que donde haya un objeto de la clase password lo tiene que sustituir simplemente por un string. De esa forma se simplifica mucho el bytecode generado. Esa anotación jvm inline es obligatoria para que el compilador entienda que es lo que necesita hacer. Punto número 4. También tenemos ya la versión estable de los enteros sin signo. Esta es una de las actualizaciones principales de la librería estándar de Coldin. Hay varias más, pero no voy a entrar en ellas porque son pequeños detalles, pero esta sí que es importante. Ya tenemos estables los tipos numéricos sin signo y todas las operaciones, los rangos y todo lo demás que podemos hacer con ellos. Ahora, si quieres utilizar un entero sin signo, en vez de utilizar int como antes y gestionar mediante código que no se puedan añadir valores negativos, podemos utilizar directamente el tipo uint y dejar que el compilador te ayude. Es importante saber que para definir un literal que identifique un entero sin signo hay que añadir una u al final. Lo vamos a ver ahora mismo. Esto es tan sencillo como que si queremos definir un entero sin signo, utilicemos el tipo uint que vemos aquí. Este tipo nos va a permitir realizar operadores de suma, resta, multiplicación, división, crear rangos, etc. Todo lo que nos permite el tipo entero, pero aplicado a los enteros sin signo. Si le queremos dar un valor inicial a esta variable, lo que tendríamos que hacer es añadir el valor que queremos, por ejemplo, 3. Pero este no es un literal válido para un entero sin signo porque corresponde a un entero normal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es añadirle una u después del valor y de esa forma ya identifica que es un 3 sin signo. Y la quinta novedad ya no es tanto a nivel de código ni del lenguaje, sino que nos va a ayudar mucho en los tiempos de compilación. Esta novedad número 5 es que ya tenemos el backend IR de Coldin para la JVM. Ya lo teníamos previamente en versiones beta, pero ahora ya es estable y es el backend del compilador que se va a utilizar por defecto. Quizá todo esto te suene un poco a chino, así que te lo voy a explicar un poco desde los inicios. Cuando se crearon los primeros compiladores de Coldin, puede que sepas que Coldin empezó por la JVM y luego se creó una variante para Javascript. Te dejo por aquí un vídeo sobre los inicios de Coldin y cómo fue evolucionando, por si te interesa todo este tema. Pues el caso es que ambos compiladores se crearon de forma independiente, de tal forma que había muy poco código compartido entre cada uno de ellos. Sin embargo, con la llegada de Coldin Native pensaron, A ver, muchas de las cosas que estamos haciendo en nuestro compilador son muy similares y necesitamos optimizar cada uno de ellos cada vez que mejoramos algo sobre el tema de compilación. ¿Por qué no hacemos un compilador que aglutine a todos y que luego cada una de las variantes haga su parte correspondiente? Entonces, con Coldin Native lo que decidieron fue crearse este nuevo compilador que consta de dos partes, un frontend y un backend. El frontend lo que hace es convertir el código Coldin a un código intermedio, una representación intermedia, de ahí lo de IR, Intermediate Representation, y a partir de ese punto, esa representación intermedia la cogerá el backend del compilador y lo convertirá a la representación final que necesite. Por tanto, existe un backend para JVM, un backend para JS y otro backend para Coldin Native. Esta representación intermedia vendría a ser el equivalente al bytecode que encontramos en la máquina virtual de Java. Gracias a esto se consigue, por un lado, compartir mucho código, tanto el frontend, que es el equivalente para todos, como en el backend, que ahora bien pensado puede compartir todo lo que sea común, pero por otro lado también conseguimos optimizar los procesos, de tal forma que si una optimización va dirigida al frontend, se van a poder beneficiar todos los compiladores independientemente de qué backend estén usando. El backend de la JVM ha sido reescrito desde cero para poder trabajar con este frontend y con esta estructura del compilador, y esto como ventaja nos ha traído que la compilación ahora va a ser bastante más rápida. El backend IR de JS, por su parte, ha sido promocionado a beta. Todavía no hay una versión final, pero sí tenemos ya un API estable, por tanto, se puede empezar a utilizar en los proyectos de Coldin JS. Y estas son las novedades más destacadas, pero como siempre hay un montón de pequeñas optimizaciones en cada uno de los diferentes entornos que mejoran el trabajo con cada uno de ellos. Por ejemplo, en mejoras en los lenguajes con los que Interopera, hay muchas novedades también con la Interoperabilidad con Java, optimización de tiempos de compilación, mejora de herramientas... En definitiva, esta nueva versión de Coldin viene con un montón de mejoras que te van a ayudar muchísimo en el día a día y dar un nuevo salto de calidad a tus proyectos desarrollados con Coldin. Si quieres que cree un vídeo específico ahondando en alguna de estas novedades, déjamelo en los comentarios y como siempre, si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y hazle like para que este canal pueda seguir creciendo. Un abrazo del experto, ¡hasta pronto!